Es verdaderamente increíble, sobre todo incomprensible, que Vox con la intención de diferenciarse o de intentar poner en un brete a Fijo de Alberto Pular para aplicar marketing político, estando a la vuelta de la esquina unas elecciones autonómicas y municipales, pues es verdaderamente increíble y insisto, sobre todo incomprensible, que se convierta en el mejor aliado de Pedro Sánchez. O sea, Vox se convierte en muchas ocasiones en el mejor aliado de Pedro Sánchez. Es lógico y es evidente pensar que si se convoca, si se pone encima de la mesa una moción de censura que evidentemente, o sea, esto es lógica, vamos, y aparte los números son claros, es evidente que va a perder, ¿a quién va a beneficiar? ¿Va a beneficiar a Feijóo? ¿Va a beneficiar a Abascal? ¿A quién va a beneficiar? Pues evidentemente a Pedro Sánchez, evidente... Espera hasta el 23. No, un segundo, evidentemente va a beneficiar a Pedro Sánchez y va a ratificar esa moción de censura, esa aritmética Frankenstein, como se le denomina, es decir, Bildu más RC, es aritmética Frankenstein y va a poner en evidencia que sigue existiendo como es evidente y por desgracia sigue existiendo esa aritmética Frankenstein en el gobierno. Insisto, es lógico y cae de cajón pensar que si Pedro Sánchez gana, porque ganaría él la moción de censura, ganaría él la moción de censura, puesto que no lo retiraría del poder, pues evidentemente eso le va a beneficiar. Y segundo, no solamente con estas historias, antes veíamos a Isabel Díaz Ayuso, Rocío Monasterio, es verdaderamente también increíble que aplique o que ponga encima de la mesa. Por cierto, tarde y mal, técnicamente hablando, tarde y mal, pues no sé cuántas enmiendas para tratar de tirarle abajo los presupuestos del principal parapeto institucional de Pedro Sánchez, que se llama Isabel Díaz Ayuso. Es verdaderamente increíble.